¿Qué es la iniciativa de la Constitución? Esa iniciativa va en ese marco, a desarrollar ese derecho humano, a garantizar el ejercicio efectivo de ese derecho humano. Yo creo que es una realidad dentro de la sociedad y que debe de estar regulada, pero regulada en la manera de proteger los derechos de este grupo de personas, sobre todo señaladas como minorías de la población. Y nosotros de alguna manera celebramos que se esté dando este tipo de iniciativas en el Congreso para efecto de que se discuta y se regule de manera positiva esa situación.